¡Suscríbete al canal! 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 forza, nosotros podemos pregar con fe, abrir nuestro cuero al Señor, porque aunque si han dicho algo que dicen que no hay más nada que hacer, no andar detrás de lo que ha dicho el hombre, confía en el buen pasto, porque él nos guía para sentir la justicia, por amor del Suo nombre, el Señor escucha la nuestra pregación y esta mañana, como hemos siempre hecho con un alba nueva, nosotros queremos pregar al Señor, prega con el Señor, Señor Dio, te agradezco por esta mañana, te agradezco por el tu amor, por todas las personas que están aquí, Señor, te agradezco porque tú nos guía hacia tranquila, hacia las pascolas verdes y tú nos distorsas el alma, Señor, tú conoces el nuestro cuero, yo te prego, en nombre de Jesús, de bendecir esta jornada, de dar reposo, de renovar la nuestra anima, para que nosotros podamos ser cuidados por el buen pasto, transforma el nuestro cuero, para que podamos ser pecore que nos guía hacia el buen pasto, en el nombre de Cristo, Jesús. Vole el Señor realmente bendecirá la tuya vida, vole el Señor dare a ti sete, fame de Dios, porque esto, solo cuando verás y nutrirás del Señor, es que ahora habrás el vero reposo por tu alma. Mi raccomando, metti un like y condividi, yo te aspeto mercoledí, cuando nosotros, aquí en Alba Nueva, pregaremos al Señor. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Si es siempre en cerca de algo, algo que en el mundo buio no puedes encontrar, no puedes encontrar. El corazón aún está vuoto, los días son siempre iguales, no cambia nada. El corazón aún está vuoto, no cambia nada. El corazón aún está vuoto, no cambia nada. El corazón aún está vuoto, no cambia nada. Y Dios te ama, Dios te ama, y Dios te ama. Y la tuya vida habrá un scopo, y disparirá la tuya angoscia. ¡Anche por ti es un alma nueva! ¡Suscríbete al canal!